Coño, pero si es Kevin Dragonfly, ¿cuánto tiempo bro? ¿Qué tal te va todo? ¿Qué te has hecho en la cabeza, hermano? Familia, las apuestas se cumplen, soy un hombre de palabra por mucho que eso me joda a veces Y aquí por fin podéis ver el Flow Dragonfly, que sinceramente creo que está bastante fresco, ¿eh? O sea, a ver, evidentemente es lo que es, ¿no? El pelo rosita, rapado No me lo he rapado del todo porque evidentemente no quería dañarme lo que es la raíz Pero está muy corto, o sea, no tengo aquí flequillo ni nada Y bueno, pues ahí está, totalmente rosa Lógicamente tenía que hacerlo después de perder el Extreme Randalock de Galaxy Y aunque es verdad que es un cambio bastante radical, no creo que me quede mal Pero bueno, decidme qué os parece en los comentarios Ya he tenido el pelo blanco de Willy Ultra Instinto, el pelito azul El pelito también tuve la raya con Caleb Y ahora por fin, Kevin Storm es canon Que es que hasta me he quitado la vara para hacer el cosplay, o sea, yo creo que ha quedado increíble Tenéis alguna fotillo por mis redes sociales, ¿vale? Que la verdad es que están muy guapas Y bueno, pues como veis, este va a ser el pelo durante una temporada La verdad es que, como digo, decidme qué os parece, quiero saber vuestra opinión Así que nada, vídeo cortito y solamente para deciros también Que por supuesto, mucha gente me lo está pidiendo ya Y es que a raíz del final de Inazuma Levenco Galaxy Extreme Randalock Muchísima gente quiere que haga el Randalock de Grownstones Y solamente os digo que este Randalock lo voy a hacer probablemente el mes que viene ¿De acuerdo? Aún no sé el día exacto Pero estoy seguro de que también será un Randalock increíble Por otra parte, deciros que el Randalock de Galaxy aún sigue, ¿de acuerdo? Nos queda el postgame, nos quedan las puertas de la leyenda random Que eso ya son un par de semanitas más que estamos ahí dándole caña Y por supuesto, quiero seguir trayendo contenido diferente, ¿vale? Esta semana he subido los mejores momentos de Inazuma Eleven No Goal Que es algo que tenía pendiente desde hace dos semanas Pero ahora que por fin lo he subido, quiero hacer, digamos, lo que es contenido grabado, ¿vale? O sea, quiero hacer cositas nuevas Tengo en mente muchísimos nuevos vídeos para subir estos próximos meses Así que si no queréis perderos nada, podéis suscribiros en el botón de aquí abajo También podéis seguirme en Twitch, que de hecho esta semana va a haber un sorteo Como esta camiseta que veis aquí al fondo Aquí Y si queréis estar al tanto de todo lo que voy a ir haciendo También podéis seguirme en mis redes sociales Tenéis todos los links en la descripción Y bueno, creo que ahora empieza una nueva época, ¿no? Con este pelo, así que vamos a darle más fuerte que nunca Nada más familia, muchísimas gracias por el apoyo Y nos vemos muy pronto con más Hasta la próxima Adiós